En este video, les mostraré exactamente cómo ver todas las vistas de calles de Google Maps. Lo primero que van a hacer es seleccionar qué tipo de ciudad o qué tipo de calle quieren ver. Voy a elegir algo al azar. Voy a elegir esta ciudad aquí. Voy a elegir esta otra, como pueden ver. Por ejemplo, veamos que para esta calle aquí, para esta calle específica, quiero poder ver todas sus vistas de calles. Entonces, lo que van a hacer es ubicar la calle aquí, como pueden ver, y luego van a hacer clic en Ver más fechas. Hagan clic en Ver más fechas. Y como pueden ver, en realidad hay otras cuatro fechas aquí. Entonces, voy a hacer clic en este de aquí y ahora puedo verlo desde 2014, como pueden ver, o desde 2011, como pueden ver, ese también es como una oportunidad para mí, o incluso desde 2009. Como pueden ver, puedo ver todas sus vistas de calles aquí. Y básicamente, si no ven este de aquí, donde dice las fechas que pueden ver, ver las últimas o ver más fechas, como pueden ver, si no pueden verlo, bueno, eso significa que para esta calle específica, básicamente no hay otras fechas registradas. Y es por eso que probablemente no puedan verlo para esa calle específica. Entonces, lamentablemente, a partir de ahora, no es posible hacerlo.